Trabajaremos la lección 30 que se titula cuadrados o triángulos. Para ello la consigna nos pide que elijamos dos de las figuras que aparecen a la izquierda y las reproduzcamos del mismo tamaño y en la misma posición en las retículas que aparecen enseguida. Tenemos una retícula cuadrangular y una retícula triangular. En la indicación le solicité que reprodujeran el barco en la retícula triangular y el castillo en la cuadrangular, que es con el que vamos a comenzar. Nos pide que lo representemos del mismo tamaño, sin embargo la retícula de nuestro ejemplo es mucho más pequeña que la retícula que tenemos para hacer el trazado del castillo. A lo que se refiere a que cada cuadrado de la retícula cuadrangular va a ser equivalente a un cuadrado de la retícula que tenemos como ejemplo. Lo mismo sucederá en la retícula triangular, donde los primeros tres triángulos van a corresponder a una unidad que sería la misma unidad del ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es establecer la posición en donde se encuentra el castillo. Por ejemplo, contamos de la esquina superior izquierda, voy a poner un punto. De ese punto hacia abajo van a ser dos cuadrados y uno a la derecha para comenzar nuestro castillo. Entonces son dos cuadrados hacia abajo y uno hacia la derecha. Aquí comenzará la primera parte del castillo, que tiene un dibujo más o menos de esta forma. Y están coloreadas los triángulos más pequeños, el de la izquierda y el de la derecha, quedando uno en medio. Estas divisiones son iguales a las que aparecen en la retícula triangular. Una vez que localizamos la parte superior del castillo, vamos a localizar la parte inferior. A partir de nuestro primer trazo, contaremos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nuestro castillo tiene diez cuadrados de altura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí terminará nuestro castillo. Aquí está la base de nuestro castillo, en el décimo cuadrado. Y seguimos conservando el cuadrado de distancia a la izquierda, que queda libre en la retícula. Otra referencia que podemos utilizar es la puerta. Vamos a calcular cuántos cuadrados de distancia hay de la torre del castillo a la puerta del castillo. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Hasta aquí terminará una torre del castillo. Después tendremos la parte que corresponde a la puerta. Quedan cuatro cuadrados sin iluminar. Pondré un punto en estas marcas, que es donde tendré que colorear los triángulos de color rojo combinado con gris. Lo mismo que dos superiores. Y toda esta área corresponderá a la puerta. Inicialmente ustedes lo pueden trazar con lápiz para facilitar el borrado en caso de que haya algún error. Continuamos contando la siguiente torre. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro cuadrados, que también van a corresponder a la base de la torre. Y subirá durante nueve cuadrados más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Porque en la parte de los diez van a estar los picos. Y aquí tenemos el castillo terminado. Podemos notar que hay algunas figuras muy curiosas, como en medio de estas que parecieran cortinas. Hay un rombo. Este es un trapecio. Y así es como queda el castillo en la misma posición, tratando de emular los colores. Vamos a pasar a realizar el barco en la retícula triangular. No olviden lo importante aquí, que es establecer un sistema de referencia para podernos ubicar. No importa que la retícula ahora sea diferente. Tenemos el mismo tipo de unidad, donde si juntamos tres triángulos que están en un cuadrado, corresponderá a la unidad de nuestro ejemplo. Ahora vamos a ubicar el área de trabajo. Necesitamos ubicarnos de la esquina inferior derecha, que es la más cercana a la figura que vamos a recrear. Voy a poner un signo de más aquí. Entonces, a partir del signo de más, voy a contar hacia arriba dos cuadrados. Uno, dos. Y en el tercero, va parte del mar o lago donde se encuentra ese barco. Entonces cuento uno, dos cuadrados. Y en el tercero, voy a colorear con azul esta parte. En nuestro ejemplo, podemos notar que en esa área aparece un triángulo muy pequeño, que va más o menos en esta dirección. La altura no es tan prolongada y a partir de ahí comenzaríamos a colorear. Esa va a ser nuestra área. Los siguientes dos cuadrados a la izquierda de ese pequeño triángulo van iluminados completamente. Con esto comienzo a delimitar el área que corresponde a la parte de agua de nuestro ejemplo. Veamos hasta dónde termina. Tengo que contar entonces, a partir del cuadrado que ya coloreé, cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cuadrados completos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cuadrados completos. Y el pequeño triángulo con una altura muy ligera. Con esto delimito hasta dónde va a abarcar la figura y comienzo a comparar con la figura que tengo en el ejemplo. Con esto hemos terminado el barco. Algunos colores son muy tenues y no se distinguen. Pero respetamos la proporcionalidad y la estructura. Tratando de que quedara en la misma posición, aunque algunos triángulos no coincidían. Posterior a esto vamos a pasar a contestar las respuestas. El inciso A nos dice que Inés dibujó el castillo en la retícula cuadrangular. Este castillo, en esta retícula, tal como lo hicimos nosotros. Dice que del punto más alto de la bandera, que sería este de aquí, hay un cuadrito hacia arriba y seis hacia la izquierda. ¿Tendrá razón? Vamos a ver. Uno hacia arriba, sí es. Y hacia la izquierda serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La respuesta sería entonces que no. Porque hay siete cuadrados a la izquierda en lugar de seis. De acuerdo a la referencia que ella nos dio. Beto dibujó el barco en la retícula triangular. Tal como hicimos nosotros. Dice que empezó a dibujar el barco marcando un punto que se localiza seis unidades de abajo hacia arriba. Y una unidad de derecha a izquierda. ¿Tiene razón? ¿Y por qué? Vamos a ver qué punto localizó él en la retícula triangular. Contemos las unidades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí están nuestras seis unidades de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda una unidad. Él hubiera comenzado en esta parte. Si comienza desde esa parte, no hay ningún inconveniente. No podemos comparar con los colores del libro que son más claros. La respuesta sería que sí, tiene razón. Nuestra respuesta quedaría de la siguiente manera. Sí, porque ahí comienza la proa del barco de derecha a izquierda. Tal como él lo describió. Y con eso terminaríamos la revisión de esta unidad. Lección. Nos vemos en la próxima.